Bueno, hay de todo. Hay folclore, como siempre, del mejor, litoraleño, norteño, sureño. Tenemos números destacados que tienen vastísima trayectoria, como Víctor Heredia, por ejemplo, como Horacio Guaraní, por ejemplo. Más contemporáneo, Los Nocheros, La Sole, grupos de rock, como La Versui Bergarabat, Cuarteto, Bailanta, con la Banda 21. Pero hay una oferta muy, muy amplia para toda nuestra gente. Ya la fiesta, una fiesta de la ciudad. Y bueno, con ese compromiso nosotros trabajamos para mantenerla. La entrada general va a ser por donde está el monumento al policía, ahí viniendo por la Sala Mayor. Ahí va a estar la entrada general de 100 pesos para los que van con su reposera, con su silla, o que van a caminar, a andar dando vueltas, a mirar. Y ese es un ingreso para la general. Para la platea, el ingreso es exclusivamente por calle Laurencena, al lado de, o sea, la costanera, pegando al club Paraná Medio que está ahí, antes de la plaza de las colectividades. Ese va a ser el ingreso a las sillas, que tiene un valor de la general 100 pesos más 50, o sea, 150 pesos, donde también los niños pagan, o sea, al ocupar una silla estarían pagando. El escenario va a estar ubicado de espaldas al río y de frente a la barranca que se ha recuperado, que el año pasado había miles de personas disfrutando el festival de allí. Bueno, eso no pagan, eso van a la barranca y miran. ¿Qué es lo especial que tiene la fiesta del mate para usted? Y para nosotros haberla creado, ¿no? A instancia del Pacha. Yo estuve en la primera, en el primer encuentro del mate, tenía 24 años, hoy tengo 51, y tengo una alegría enorme de seguir participando y que el festival, de ser un pequeño encuentro, una peña, se haya transformado en la única fiesta nacional que tiene la ciudad de Paraná. Va a haber feria de artesanos, para todos los gustos, como siempre, por supuesto que va a predominar la temática del mate y va a haber cantinas. Sí, estamos trabajando para que haya una variedad de ofertas gastronómicas y sí pueden estar también la feria de las colectividades para que ofrezcan distintos platos. Va a estar el concurso de cebadores de mate, ojo que este año se viene bien porque tenemos hermosos premios, tenemos un viaje, el primer premio a las cataratas del Iguazú con transporte de pago, hotelería, que es por cuatro noches el primer premio. Gracias. Gracias.